No me ha costado nada averiguar ¿Cuál era el tema que queríais siguiente? Me lo he puesto en todos los comentarios Creo que Si bien era la primera o la segunda canción Dámelo en todos los comentarios Ha sido una locura Así que entiendo que es O uno de los mejores temas del disco O el que más os ha gustado Eso al 100% También me habéis comentado Que la que sale en los visualizers Es su hermana, pequeña Es verdad ahora que la veo Que digo, cojones, pues sí que se parece Pero lo que más me da la atención es El talento que asoma No me extrañaría ver en unos años A los dos hermanos subidos en la tarima Cantando juntos Porque no sé si ella ya canta No tengo ni idea No sé si tiene algún tipo de carrera artística Ya sea bailando o sea cantando No lo sé porque no la sigo No tengo ni idea Pero sí que es verdad Que en los vídeos Yo noto Por la forma de bailar Por la forma de conectar con la música El ritmo Que lo lleva dentro Hostia Tiago y ella Se nota que hay algo genético No podemos explicar que es Pero lo llevan Lo llevan, es natural Así que Después de esta larguísima presentación Vamos a ver Que es Dámelo Dámelo ya Esto de que tenga una caja Y ella lo saque Y como que Le dé al play Me mola muchísimo Me mola Tiene un rollo ya Tiene un rollo ya A ver donde nos vamos hoy Ya suena Ya suena diferente a todo lo que hemos escuchado Estoy flipando O sea El chaval ha dicho Cada canción va a ser Un planeta mío ahí en mi mente Y ya está Y fin A ver Uy Este va más rollito de suave Más lentito Más, ¿sabes? Más ritmito romántico Más A muchos A muchos os sorprende Lo de la música para embarazar Yo sé que no os gusta Pero esto No es más para embarazar Pero sí es como la previa del embarazo ¿No? Como el Las velitas La cena Ay, no sé ¿Qué va a pasar? Os lo comentaba anteriormente O sea Fijaos en la conexión de ella Con la música Como el ritmo Como lo lleva Como tiene un flow Es el flow, tío Eso que no puedes definir Que no sabes decir No solo es bailar bien O tal No es algo Es el flow O es el rollo de ella Con la música Es la conexión Se nota Se nota Y sale de la pantalla Es una locura Y me mola muchísimo O sea Hace que conectes más con el tema Es una pasada De esas partes me gustan mucho ¿Tú? ¿Tú? ¿Pero qué rollazo tiene? ¿Tú? 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 ¿Qué rollazo tiene? ¿Qué rollazo tiene? Yo hay una de las cosas Que quiero hacer antes de morirme Hay un montón La lista es gigante No sé si me da Por la verdad Pero una de ellas Es escuchar a Tiago Yo en directo En un concierto Teniéndolo al lado Y que cante acapella Tío Para mí eso sería Fantasía pura Porque Habéis visto Cómo mezcla las frases Cómo mete el inglés Con el español Y cómo suena Porque no solo es meter inglés En una canción en español O al revés Sino es Es como ¿Me entiendes? Es la fusión Es el toque Es como tú sabes hacer Una sopa Pero no es solo Meter el caldo Y lo que quiera Que lleve la sopa Porque yo de cocinar No tengo ni idea Igual me he metido Donde lo me llevan Pero Se trata de cómo lo combinas Si está rico o no No que metas ahí los ingredientes Y digas A la sopa No, eso no va a ser En el piso Lo calvin claim Deja que se feca Laica plastic Change Change No, okay No question Dice Dice Deja ese Esperate Dejaste en el piso Los calvin claim Deja Deja A ese feca Como un plastic Change Como una cadena De plastic Change 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 No, okay No question No, no que pregunte Si me gustan esos besos Tus besos Tus besos Encima de mi cuerpo Como me encanta ver eso Dámelo 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 Estamos solo No hay nadie Mirándonos Solo tú en mi cama, desbordando la parida y diga, na Dámelo, 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 dámelo Estamos solos, no hay nadie mirándonos Como por la ventana, desbordando la parida y diga, na, na, na Me quedo marcado sin iniciar, nunca tuve tanta química Pide Sara Prada, cara hasta la maíz Siempre en caravana, anda para la Prendetelo, mi modelo, no quiero ir partelo Quiero dártelo en mi cama y agárrate el pelo Acá no hay celo, a moverse bien al otro le enseña No se compra ropa porque ya la diseña Chori, ya salió el sol, money for me, noche de alcohol Me tiene a mí, dile al bobo que de ayer te comí Baby, like a popcorn, yeah, yeah, yeah Desnuda, te quiero más, no quiero que habremos más No prendamos la luz, no brillar el tapón El rollo de ella es una pasada, eh O sea, me molan un montón, eh O sea, estos visualizers son también crema, eh Es decir, mira que se supone que estos tipos de vídeos son como Meto algo hasta que venga el vídeo oficial Para que la canción no esté sola y ya está Pero joder La mirada de... Estoy aquí, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema, eh? ¿Tienes algún problema tú o qué? Mira esto ¿Qué? 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 Joder Madre de Dios bendito Jesús Pues nada, seguimos con el disco hacia la estratosfera No tiene ya nada sentido Me está flipando De hecho Os invito a que sigáis recomendándome en los comentarios El siguiente tema No sé Si los visualizers van en orden y tienen sentido juntos O que ella usa el portal Y a cada momento se va a un sitio diferente Que eso te entiendo que está pasando Pero Independientemente de eso Tenéis que ponerme Oye, mira Siguiente canción del disco Pum Esta Y ya está Como os digo En el caso de un artista como Tiago Lo que más me gusta es Cuando ya no solo es Canto bien Y Me invento un poco mi rollo Sino que Hay tanto de él en la letra O sea Es una persona que no necesita copiar estilos No necesita preguntarse ¿Qué se lleva ahora? Entonces el disco tiene que tirar por No necesita ese tipo de marketing No necesita ese tipo de guías Es un tío que Se sienta delante de su cuaderno Y él escribe Y mezcla ritmos Y Tiene ese flow Con esas letras Esas palabras Ese tono de voz Que es una locura Entonces yo le tengo mucho aprecio Es un artista que respeto un montón De la larga lista que ya hay Porque No sé qué pasa en esta generación Pero Los chavales jóvenes Venís pisando fuerte Y ya está Nos vemos en la próxima Chao Yo no me enamoro Y que eres conmigo Me convidó Se me puso encima Y el beso lo nivelo No descríbelo Movimiento Inbeliever Solo síguelo Toma drop No te va a decir